Por si no te vuelvo a ver, ven dame un abrazo y no me sueles Como si fuera el último que nos vamos a dar Por si no te vuelvo a ver, quiero decirte cuánto te amo Que eres la mejor de todas, eres la mejor mamá Hoy estás conmigo y quiero aprovechar, quiero abrazarte, te quiero besar Porque tal vez mañana me quede con ganas y no pueda hacerlo O tal vez sea viceversa, o eso aprovecharé cada segundo Que tú estés a mi lado El tiempo nos perdona Hoy estamos aquí, mañana tal vez ya no puedas oír mis palabras Por eso quiero que sepas que mi primer amor siempre serás Mamá Te agradezco por todo lo que tú me has dado Tu amor incondicional El tiempo no perdona Por eso quiero decirte lo mucho que te amo Antes que te vayas Tal vez mañana pasado Dios te ocupe a su lado Y ya no te vuelvo a ver Y me quedé con las ganas de decirte todo Lo que tú eres para mí Te amo Y me atrevo a gritarlo Aquí enfrentito de ti Para mi primer amor Mi amor incondicional Para esa gran mujer Para ti, mi amor El tiempo no perdona Por eso quiero decirte lo mucho que te amo Antes que te vayas Tal vez mañana pasado Dios te ocupe a su lado Y ya no te vuelvo a ver Y me quedé con las ganas de decirte todo Lo que tú eres para mí Te amo Y me atrevo a gritarlo Aquí enfrentito de ti Y me atrevo a gritarlo Y me atrevo a gritarlo Y me atrevo a gritarlo D'ovo a gritarlo